Seguro que muchos de vosotros conoceréis o habréis oído hablar del libro de la selva. Es un libro que escribió Kipling en el siglo pasado y además del cual se han realizado multitud de versiones cinematográficas. Si lo habéis leído o si habéis visto la película, pues tendréis que recordar a personajes tan inolvidables como Noglui, como la terrible serpiente o como los monos, por ejemplo. En una de esas versiones que también conoceréis, aparecía un rey de los monos muy especial porque además era el rey del swim y del jazz. Él tenía un nombre también peculiar, se llamaba Rey Lui. En nuestro plató, en Rocopop, ahora mismo, la verdad es que han llegado un montón de monos, no todos porque no cabían, claro. Y eso sí, han venido acompañados de un rey. ¡Rey Lui! Hola chicos, bienvenidos a Rocopop. Raúl, antes de todo un beso. Yo tengo una incógnita muy grande y es que la verdad no sé de dónde proviene lo de vuestro nombre, si de Kipling, si de Disney o es que en el fondo sentís un poquitín eso de Rey de monos. No, simplemente es la película del libro de la selva, el rey Lui era un mono que bueno que hacía música de jazz y tal y a nosotros nos inspiró mucho para hacer nuestra música, ¿no? Y en homenaje a esa inspiración que tuvimos, pues pusimos el nombre de Rey Lui. Gracioso es, desde luego, ¿eh? Además seguro que esa pregunta se la habrán hecho en multitud de ocasiones. Ya, en serio, con la de grupos que hay dentro del panorama musical nacional, ¿qué es lo que aporta de nuevo, de diferente la música de Rey Lui? Bueno, pues desde Melene, Alegría, Juerga y Cachandeo. ¡Ale! ¡Ale! Vosotros habéis realizado las producciones de vuestro nuevo LP con alguien especial, con Olly Harrelson, efectivamente, alguien que ha participado, ha colaborado como guitarrista, con Josh Harrison, con Joe Cocker, con un montón de gente. ¿Cómo en un momento determinado decís, oye, pues a mí me apetece grabar con un señor extranjero y no con un productor nacional? Bueno, lo que pasa es que a él le conocimos en los lugares de ensayo, ¿no? Pasaba por ahí de casualidad y entonces, pues nada, escuchó los compases de la música que hacíamos y, bueno, pues él había mamado mucho esa música, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Le gustó mucho y le propusimos que produjese nuestro disco que estaba ya a punto de grabarse y eso, ¿no? Y entonces, pues nada, encantados de la vida y como amiguetes hemos quedado y así estamos. Así estáis. Yo tengo que decir que así estáis porque os toca el turno a vosotros ahora, pero antes me tenéis que decir el título del tema que vais a tocar. Pues quiero ser como tú. ¿Como yo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, chicos. Ellos quieren ser como vosotros. Ellos son Rey Luis. Ya soy el rey del jazagogo, más mono rey del swing, más alto ya no he de subir. Y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú. Y la ciudad gozar como un bello. Quiero vivir, ser de amor no me va a aburrir. Oh, yo quiero ser como tú. Oh, quiero andar como tú. Ser como tú. A tu salud. Oh, dímelo a mí. Oh, si el fuego aquí me lo traerías tú. A mí no me engañas, Mugli. Un trato hicimos yo y tú. Y dámelo el huevo del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto cachorro, dime cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego para tener poder Oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú A tu salud, oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú Yo soy el rey del Yesagogo El más mono ve del swing, más alto ya no es subir Y eso me hace sufrir, yo quiero ser hombre como tú Y la ciudad gozar como un bello Quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir Oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú Oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú Oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú Oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú Oh, dímelo a mí, oh, si el fuego aquí me lo traerías tú